Estoy en comunicación con el obispo de Matamoros en México, su excelencia, Monseñor Eugenio Lira. Excelencia, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Don Juan, es un gusto, un honor y saludo a todos los amigos y amigas que nos están viendo y escuchando, deseando que se encuentren muy felices en la paz de Dios. En este momento de crisis sanitaria y crisis económica, donde hay muchas personas que le están pasando mal, qué mensaje de fe y esperanza, que son dos de las tres virtudes teologales, junto a la caridad, le puede brindar. Bueno, creo que en los momentos difíciles que nos están tratando de vivir, es bien importante hacer caso a lo que Dios nos dice en su palabra, concretamente en el libro de los proverbios, donde nos da este gran consejo. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. ¿Qué es discernir? Es distinguir las cosas, para poder elegir lo correcto. Y claro, para distinguir necesitamos luz. Y esa luz nos dará la fe, como dice el Papa Francisco, porque la fe es como esa luz que ilumina todo el recorrido para situarnos en el gran proyecto de Dios. Nos permite mirar dónde estamos y hacia dónde vamos, de tal manera que podamos seguir el camino correcto. La fe nos permite darnos cuenta que Dios es bueno, que nos quiere, que ha quedado un mundo bueno. Sin embargo, cometimos el error de desconfiar de él y pecar. Y con el pecado le abrimos las puertas del mundo al mal, a sufrimiento y a la muerte. Pero Dios es tan bueno que, como dice San Agustín, sabe sacar un bien incluso del mal. Él, del peor mal que ha podido existir, que es la muerte de Jesús, sacó el bien de nuestra salvación. Y con esto nos demuestra que él siempre está dispuesto a transformar todo el mal en bien. Y esta es la esperanza que nos anima a dar lo mejor de nosotros, incluso en estos momentos difíciles de pandemia. Como usted bien sabe, hace poco el Vaticano nombró beato al doctor José Gregorio Hernández, este médico tan importante en Venezuela, también venerado en otros países como en Ecuador. ¿Este tiempo es propicio para que ocurran milagros y para que los médicos se consagren más a un servicio cristiano, un servicio al prójimo? Efectivamente, yo creo que precisamente discerniendo somos capaces de darnos cuenta cuál es el bien que nos toca hacer, incluso en estos momentos. Ciertamente, a lo largo de la historia, ha habido situaciones parecidas a las nuestras. Por eso el libro del Deuteronomio dice, acuérdate de las generaciones pasadas. San Agustín, gran padre de la iglesia, escuchando esta invitación decía, ¿cuándo la humanidad ha gozado de una felicidad asegurada? Y hace esta afirmación, no nos quejemos del tiempo presente, sino más bien congratulémonos con él, porque lo que estamos viviendo no lo vivimos solos, Dios está con nosotros y él está actuando y nos pide que pongamos de nuestra parte contando con su ayuda. Y esto es lo que tenemos que hacer aprendiendo, claro, del ejemplo de grandes personajes, de grandes hombres y mujeres, muchos de ellos santos y beatos, que viviendo incluso un momento de pandemia, han dado lo mejor de sí a otras personas. Pensemos, por ejemplo, en el siglo III, San Cipriano, obispo de Cartago. Pensemos en el siglo IV, en una mujer extraordinaria, Santa Fabiola, que en medio de la peste que asolaba a Roma, ella no solamente donó su casa para construir el primer hospital en Occidente, sino que ella misma, como da testimonio San Jerónimo, en su carta 77, en Vigida Océano, ella personalmente asistía a los enfermos, iba a las plazas, los recogía, los llevaba a su casa hospital, y les lavaba las llagas. Dice San Jerónimo, le ha visto lavar el pus de llagas que otros ni siquiera se atrevían a mirar. Hemos tenido tantos ejemplos a lo largo de los siglos de hombres y mujeres que como buenos discípulos misioneros de Jesús han discernido los tiempos y han sido capaces de descubrir el bien que deben hacer. También hoy están haciendo muchos medios. Yo quiero decir, ya que usted es mexicano, del padre Miguel Pro. Hace un par de años vi la película sobre su vida. Quizás no es tan conocido fuera de México, pero la vida de él, sin lugar a dudas, es ejemplar. Efectivamente. Él vivió una época de persecución y en momentos muy complejos, donde fue injustamente acusado en un delito que no había cometido, se mantuvo fiel a Dios, dando lo mejor de sí a los demás, y antes de morir mártir, perdonó a quienes injustamente le estaban arrebatando la vida. Pero qué ejemplos así, pues nos ayudan a descubrir que el discernimiento nos hace ver con claridad, incluso en medio de la oscuridad, para descubrir el proyecto de Dios y como dice el Papa, situarnos en él. ¿Qué nos puede decir de estos gobernantes hipócritas como el presidente argentino que dice que es católico, le gusta reunirse con Bergoglio, pero incentivó la aprobación del aborto? Me imagino que en México también debe haber estos políticos cínicos hipócritas que dicen que son católicos, pero que están a favor del aborto. En otros países, algunos políticos que por ahí se autoperciben católicos, están a favor de la eutanasia, cuando solo la vida la da y la quita el Creador. Yo creo que, como he comentado, algo bien importante en la vida es el discernimiento. Y todos tenemos, pues ahora sí que hacer caso de esta invitación que Dios nos hace de discernir, es decir, de distinguir para tomar las decisiones adecuadas. ¿Por qué? Porque como bien advertía San Ignacio de Loyola, en ocasiones el demonio, y lo dice citando a San Pablo, se disfraza como ángel de luz y nos presenta cosas aparentemente muy buenas, muy a favor de las personas, pero que en ocasiones no son ni buenas ni a favor de las personas. Y por eso creo que es tan importante que por una parte los ciudadanos, pero también los que tienen la gran responsabilidad de gobernarnos, pues seamos capaces de discernir. Porque puede haber cosas que parezcan, repito, muy atractivas, muy a favor de las personas, sobre todo en ciertas situaciones complejas, pero en ocasiones podemos estar siendo engañados por el demonio y por eso mi invitación sería a seguir lo que dice el Señor en la carta, perdón, en el libro de los proverbios, ser capaces de discernir para descubrir qué es la persona humana, el sentido de su vida y precisamente cómo debemos respetar, valorar, promover y defender la vida humana desde el momento de su concepción hasta su caso natural, como decía San Juan Pablo II en Evangelium 20. Sí, esto es muy importante, más teniendo en cuenta que en México el domingo 6 de junio van a ser las elecciones regionales, municipales, que la gente disierna que es político, realmente es católico católico de corazón y que va a tener una función pública digna y que respete los valores y la tradición del pueblo mexicano, del pueblo cristiano. Aquí hemos hecho un mensaje de parte de la diócesis a los fieles recordándoles que al país lo construimos todos y que para hacerlo pues nombramos representantes que nos ayudan para que escuchando las opiniones de todos vayamos conjugando esfuerzos para hacer adelante y que por eso es tan importante escuchar a los candidatos, ser capaces de revisar si lo que nos proponen va de acuerdo con nuestros valores, con nuestras ideas, con lo que queremos para nosotros y nuestra familia y hasta contrastar estos puntos de vista con otras personas siendo capaces de hacerlo de manera dialogante, sin pelearnos, sin escuchándonos para el día de las elecciones acudir y votar por aquellos candidatos que consideramos que se ajusta su proyecto a nuestros valores, a nuestras ideas y en lo que queremos para nosotros y nuestra familia. Luego, acompañarlos para que se vea que cumplen lo que han prometido y cada uno participar con lo que le toca para construir ese país que todos queremos. Excelencia, desde Matamoros, Estados Unidos, de México, ¿nos puede impartir su bendición, por favor? Con mucho gusto. Pues gracias por esta oportunidad y la invitación sigue siempre abierta. Seamos hombres y mujeres del discernimiento, eso nos va a ayudar a encontrar el camino y para discernir pues tenemos la luz de la palabra, la fuerza de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía, la liturgia misma, la oración y las personas que nos pueden ayudar a descubrir cuál es el proyecto de Dios que siempre estará a nuestro favor y pidiendo a Dios que nos ayude a que siempre nos dejemos iluminar por la luz de la fe para saber elegir bien, para discernir adecuadamente, le pido a Él que les bendiga siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.